En primer término lo que estáis viendo es nuestra materia prima, que son unos fardos, básicamente procedente de las grandes superficies, que lo que hacen es depositar en contenedores sus residuos, en este caso el residuo plástico, los recuperadores lo recogen y nos proveen a nosotros. Ahí es fundamentalmente fil de envase y embalaje. Aquí comienza el proceso, ¿en qué consiste este proceso? Sí, tal como decía antes, el proceso consiste en una clasificación. Las cizallas lo que hacen es que cortan la bala, la desmenuzan, y a partir de ahí nosotros empezamos el proceso con unas cintas transportadoras que se enfrentan a un trommel que hace una primera segregación de impurezas. A partir de ese trommel el material desemboca en una cinta transportadora horizontal y ahí tenemos mano de obra que lo que hace es manualmente segrega lo que el trommel previamente no ha podido segregar. Eliminamos los impropios, esos impropios van a unos contenedores controlados, y a partir de ahí va a un desgarrador que lo que hace es que tamiza el film en formato de escama para poder trabajarlo a segundo paso. Y una vez ya separado, ¿cuál es la siguiente fase del proceso? Sí, una vez que como tú bien dices hemos separado manualmente los impropios, empezamos a lavar el material. En un primer término tenemos una centrifugadora que inyecta un poco de agua para humedecer el material, pasamos a otra centrifugadora, en este caso ya el material ya está totalmente sumergido en agua, y una vez que hemos terminado con la primera de las lavadoras pasamos a una balsa de ensado. El objetivo de esa balsa no es ni más ni menos que, como he dicho, tensar el material por precipitación, los impropios se van al fondo y el polietileno por densidad flota. Sacamos el polietileno, lo mandamos a una máquina centrifugadora que seca el material y para pasar después a una máquina escurridora. Terminamos secando el material quedando un flujo de agua inferior a un 2% y una vez que hemos secado ya el material lo pasamos a una prensa embaladora y terminamos el proceso con ello, con balas. Y de Morata de Giloka nos hemos venido a Calatayud porque aquí finaliza el proceso. ¿En qué consiste esto que estáis haciendo aquí? Bueno, esta es la siguiente sección de la compañía que es la extrusión. La extrusión, como su nombre indica, lo genera una extrusora, en este caso hay dos, tenemos dos líneas de producción, y empezamos alimentando las balas que hemos traído, como bien decías, de Morata de Giloka. La alimentamos, alimentamos a la extrusora, la extrusora cae en un cilindro denominado aglomerador. Lo que hace este cilindro es generar temperatura, aglomerar el material y cuando la máquina, por sensores de temperatura, detecta que la temperatura es idónea, lo inyecta dentro de la extrusora y esa extrusora funde el material, el polietileno en este caso, a unos 160 grados, el material está líquido, lo enfrentamos a unas películas, unas mallas que filtran el material o los impropios que no hemos sido capaces de segregar en Morata. Una vez que pasa el material, insisto, líquido, por estos tamices, revertimos el proceso enfriando el material hasta que llega al final de la máquina y una vez que ha llegado al final de la máquina, lo enfriamos con agua y tenemos lo que estamos viendo en este momento, que es la granza, que es nuestro producto terminado y lo comercializamos a nuestros clientes. ¿Con esta granza qué se puede hacer? Fundamentalmente los usos que tiene esta granza de polietileno es la bolsa de uso doméstico, la bolsa de basura, envase y embalaje comercial y también la tubería de conducción agrícola. Y el objetivo final, que es el concepto de conocimiento circular, es que nos vuelva a llegar en formato de envase y embalaje film a nuestra casa lo mismo que nosotros que hemos reciclado, cumpliendo el proceso circular. Es decir, que hay muchas vidas para ese mismo plástico. Yo no lo hubiese dicho mejor, ese es el objetivo fundamental del reciclado.